¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Eduardo Campos y el tema que hoy vamos a abordar va a ser el aeropuerto. Es un tema que ha estado en boca de todos y sobre todo es una de las promesas de campaña del presidente electo. Vamos a ver finalmente si se logra construir Santa Lucía o tiene viabilidad el aeropuerto que dicen ya tiene más del 31 por ciento de construido allá en las tierras de Texcoco. En un momento comenzamos. A Fondo con Eduardo Campos. Gracias pues comenzamos este programa que esperamos nos dé precisamente el rumbo de hacia dónde va el aeropuerto, dónde se tiene que construir. ¿Cuál es la mejor terminal o bueno cuál es la menos mala? En el bloque 2 vamos a ver realmente si esto es una cuestión de capricho o hay razones de fondo para determinar dónde se va a construir este. En el tercer punto vamos a hablar qué es lo que realmente se está pensando en construir algo a mediano plazo o a largo plazo que nos conviene más. Y bueno por último vamos a abordar el tema de qué es lo que va a pasar. Se está dando un traspaso de responsabilidades. ¿Quién es realmente el que tiene que decidir? Lo vamos a ver en un momento aquí a fondo con nuestros invitados. Tenemos el gusto de que nos acompañe en esta en esta mesa a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Mariana, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Está también Víctor. Víctor Hernández es consultor y director de proyectos de aviación internacional. Muchas gracias y bienvenido, Víctor. Un placer. Gracias. Gracias. Tenemos también a Jesús, al ingeniero Jesús Guajardo. Él fue presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles en la República Mexicana. Muchas gracias y bienvenido, Jesús. Gracias, Eduardo. Gracias. Y nos acompaña en esta mesa también Héctor Llarena. Él es consultor en comunicación política. Héctor, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Y señores, pues sin más, yo les pregunto. Estamos a... 35 días de que se inicie esta consulta, si es que va a haber consulta, como nos han dicho, de que qué proyecto vamos a elegir, hacia dónde. Y pues yo les pregunto a ustedes, ¿estamos ya en las condiciones de poder elegir, decidir? Mariana. Yo creo que no estamos en las condiciones de poder elegir. Me parece que la discusión sí ha tenido bastante conflicto de interés. O sea, veo a contratistas de un lado y otro jalarse el proyecto. Me parece que ha faltado un método objetivo que pueda hacer una ponderación de los costos y beneficios de cada opción. Me parece que hace falta neutralizar estos conflictos de interés y generar una decisión mucho más racional y técnica del asunto. En ese sentido, nos falta una especie de referee. Creo que se pueden diseñar grupos de discusión, incluso con acompañamiento internacional. Hay muchos especialistas, think tanks, consultoras, especialistas en precisamente hacer estas ponderaciones. Y en ese sentido, me preocupa mucho que sea puesto como principal instrumento de la toma de decisión una consulta ciudadana. Y no me malentiendan, yo estoy a favor de las consultas ciudadanas. Me parece que en nuestro país nos faltan, sin duda, instrumentos de participación ciudadana. Pero creo que este tipo de consultas deben hacerse con el alcance apropiado y con el objeto apropiado. Por ejemplo, entender los impactos positivos y negativos que puede tener un proyecto en la población para poder retroalimentar un diseño. Y no siento que ese sea el espíritu de la consulta. Se quiere dejar como la decisión a los ciudadanos cuando no tenemos todavía información completa de ninguno de los dos proyectos para tomar una decisión. Jesús, técnicamente de lo que has escuchado, de lo que han dicho los colegios de ingenieros, asociaciones de ingenieros, ¿sientes que tenemos ya la suficiente información? Yo creo que no todavía. ¿En qué punto estamos ahorita? Ahorita, ¿cuál es la situación? Tenemos un aeropuerto totalmente saturado. Su máxima capacidad llegó en el año 2015. Tenemos un aeropuerto que está en construcción, pero que no está completamente definido. ¿La Terminal 2? ¿Te refieres? Tenemos la Terminal 2, que bueno, pues ese es un ejemplo de los errores por estar haciendo las cosas a prisa, que se nos hunde 20 centímetros por año y que fue un error de construcción y que pues va a tener un costo. Y por el otro lado está la presión de que si se sigue o no se sigue este aeropuerto. Lo que sí es importante es, lo que dice Mariana, es tener el tiempo necesario para hacer una consulta de calidad. No es posible que alguien pueda revisar ese tipo o ese tamaño de proyectos en 30 días. Queremos de más tiempo para poder evaluarlo bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero ver qué impactos tiene el aeropuerto este nuevo que están haciendo. No se ha hablado de toda la infraestructura hidráulica, que va a ocasionar problemas sociales en el futuro, cuando toda esa zona que es el lugar donde ahí llega el agua, la parte más baja de la ciudad, pues se va a desplazar a otras comunidades. Ese es un punto importante, pero también lo es el sistema constructivo. Ok, y entonces déjame ahora pasar a otro de los puntos que creo que es importante que podamos ver, Víctor. ¿Qué pasa con la cuestión estrictamente de aeronáutica? Tú eres especialista en esto. ¿Ya tenemos la información suficiente? ¿Ya podemos tomar la decisión? ¿La ciudadanía ya puede decidir? Bueno, gracias Eduardo, pero mira, desde el punto de vista aeronáutico, yo sostengo que en realidad tú puedes manejar los espacios aéreos de mil maneras. No hay un solo modelo que te pueda decir que no se puede. Lo que he escuchado realmente me deja con la boca abierta porque dicen que es inviable, que hay riesgos. Y yo preguntaría, ¿quién hizo la evaluación del riesgo? La OASI tiene formatos para poder definir cuál es el riesgo y entonces tener una mejor opinión sobre este tema. Pero lo que he escuchado es que falta la evaluación de riesgo. No está toda la información puesta. Pero además, lo que se dice y también todavía lo escuché de algo que pasó de un evento de ayer, que es inviable el manejo de los espacios aéreos. Eso a mí me deja con muchas dudas porque no es así. Ejemplos de espacios aéreos hay muchísimos en todo el mundo. Uno de los más cercanos a nosotros y que tiene muchas operaciones es Tijuana con San Diego y la base de Miramar. La separación es un poco menos que la que estamos hablando aquí entre la ICM y Santa Lucía. Y entonces cuando escucho esas voces digo, la verdad, pues no han hecho ningún estudio que a mí realmente me convenza de que eso es inviable. Y por el otro lado, pues sí, efectivamente tal como dice aquí la mesa, es falta de información. Lo que yo he podido evaluar en todos los documentos que hay es que faltan muchos elementos para poder decir esto es lo mejor. Yo no estaría convencido que con la información que se tiene actualmente se podemos decir ya está listo y podemos tomar una decisión. Faltan más. Uno de ellos es el estudio que hay necesariamente entre Santa Lucía y México que nunca se tocó, nunca se habló de eso y que se ha hablado de que si fue Zapotlán o fue otra población por allá, por Pachuca. Eso no es así. En realidad no se está hablando de una distancia mayor de 35 kilómetros en tierra o de 20 millas en el aire. Entonces a mí me deja muchas dudas de que la información esté completa. Y otro caso que quería mencionar es la información que está, del que tú me digas, también faltan muchas cosas más objetivas. La normatividad internacional te dice cuál es el tamaño de una pista, la separación de pistas, cómo se debe construir un aeropuerto. Y todo eso está perfectamente documentado en las normas de la OASI. Nada de eso he visto que esté mencionado ahí. Se habla de cantidades a veces de una pista de 5 kilómetros. Todavía hace rato escuché 6 kilómetros. Francamente es irrisorio ese tipo de opiniones porque no es así. El ejemplo es la Ciudad de México aquí operan aviones grandes 747, 787, 340. El Dreamliner que ya está. Todos ellos. Y entonces cuando dicen esos no pueden operar en Santa Lucía, la elevación de Santa Lucía es similar a la de México. Entonces es una opinión francamente irrisorio. Déjame preguntarte Héctor, con esto que tú estás viendo como analista, como consultor, ¿qué nos ofrece? ¿Qué debemos? ¿En qué posición nos encontramos los ciudadanos de pie? A mí me llama la atención cómo este gobierno, bueno, el gobierno que entrará. ¿El entrante o el saliente? El entrante. Sí, ya asumimos muchas cosas. Pero me llama mucho la atención cómo he incorporado todo este tema desde un principio, Andrés Manuel, desde su campaña a su narrativa. Yo lo veo ahora, después de ver que no hay ni suficiente información como estábamos escuchando, ni datos tan concretos, lo veo como parte de una de sus narrativas de posicionamiento hasta ahora. ¿Cómo la maneja? Andrés Manuel es un maestro del tema de los símbolos y cómo está convirtiendo la discusión del aeropuerto, más que en un tema técnico, más que en un tema en donde haya seriedad de información, donde haya una toma de decisiones concreta, lo está convirtiendo en una discusión que está abriendo dicotomías a un público que lo ve con rechazo por todos estos temas que pueden tener este tipo de obras de corrupción, asumiendo corrupción, favoritismos, elitismos y todo este tema. Y otro público que lo está viendo como un atentado a la modernidad y al desarrollo. Y me llama la atención que lo estén haciendo así porque además, ya nos platicará Paco Abundis, pero las encuestas favorecen la... Que ya llegó, por cierto, en un momento se los presento. Gracias. La construcción del aeropuerto. Hay un público mayoritario al respecto. Entonces, ya no estoy entendiendo mucho. Yo lo veo ahorita como parte de una narrativa de Andrés Manuel. Ok. Gracias por estar con nosotros, Francisco Abundis, de Parametría. Una empresa que, bueno, usted ya la ha oído hablar mucho en esta época. Gracias. Pero, Paco, yo te pregunto concretamente, ¿se ha hablado dentro de esta gran narrativa, como decía Héctor, de que va a haber una consulta? Pero una consulta que hoy, hasta el día de hoy, a 35 días, no sabemos bien a bien ni qué metodología, ni cómo, ni a quién va dirigida, ni qué se va a preguntar. No sabemos nada. ¿Qué se puede hacer una encuesta o se puede levantar de un día para el otro casi, casi? Sí. Primero, gracias por la invitación. Siempre uno aprende mucho de estas mesas. Yo creo que aquí es donde, además de informar al público, uno como consultor también aprende. Yo estoy más preocupado por el método y si este método se va a asumir como una forma de tomar decisiones de manera sistemática. Más allá de problemas de los de ustedes, yo creo que esta es una decisión de gobierno, de estado, ¿no? Hay muchas que se tienen que tomar así. Pero la forma en que se está resolviendo nos remite a los mecanismos de democracia directa. Referéndums, plebiscitos, consultas, que este es uno de ellos y que no es nuevo en el estilo de nuestro presidente electo. Hay que recordar que el segundo piso, donde me acabo de subir y me perdí, se consultó, entre otras obras públicas. Pero quisiera abrir un poco más la discusión en la forma en que se pretende resolver este proyecto, que es siempre este tipo de mecanismos que regularmente son complementarios a la democracia representativa. Hay que recordar que votamos cada tres o seis años por gobernantes a los cuales eventualmente les pedimos cuenta. Y ellos, ¿no? En principio son quienes toman decisiones de gobierno y eventualmente decisiones de estado. Pero el utilizar este método nos remite a preguntas muy básicas. Y voy a poner algún ejemplo reciente para la Ciudad de México, que se llamó el Corredor Chapultepec. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso nos remite a preguntas tan básicas como ¿quién convoca? ¿Para qué tipo de proyecto se convoca? ¿Por qué sometemos este proyecto y no el tren y no un programa social? Y no, ¿no? Es decir, debe de haber una lógica, un razonamiento. ¿Quién participa? ¿Lo conocemos? Y luego vienen ya las más delicadas. Yo voy a las básicas y luego vendrían cómo se va a hacer la pregunta. ¿Es una pregunta informada o es una pregunta con lo que sabe el elector hoy día? Porque ahí hay posiciones teóricas. Esta idea de el pueblo es sabio y tiene connotaciones, les diría, de hace dos mil años en las discusiones de cuánto contribuye el público a las discusiones de gobierno. De hecho, les diría que la palabra plebiscito ya en sí mismo tiene una connotación, viene del término plebe, que hoy día utilizamos de una manera muy peyorativa. Pongo esto como un problema más amplio para decir, no hay una posición clara en la opinión pública de estar a favor o en contra. Les puedo poner dos ejemplos. Depende cómo se haga la pregunta, uno puede obtener un resultado u otro. Así es. Esto en opinión pública se llama encuadre, framing. O sea, depende si yo esta discusión la relaciono con ahorro en un proyecto o la relaciono con obra pública. En la pregunta más simple, ¿usted quiere o está de acuerdo con que se haga un aeropuerto o no? Es como preguntar si yo quiero que haya obra pública o no. Paco, tenemos que hacer una pausa. Les pido un minuto. Vamos a una pausa. Regresamos y les dejo una pregunta en la mesa. Ya hay una decisión tomada, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. En un momento regresamos. Yo les hice una pregunta antes de irnos. Ya hay, parece que las cosas van encaminadas. Héctor, no sé. ¿Tú crees que no? Ahora sí que como dirían los especialistas, pregunta cerrada, ¿eh? Para respuesta cerrada. Yo no lo sé. Sin embargo, creo que si lo está, están buscando también cómo hacer la justificación. Estos bandazos de sí, no vamos para acá, vamos para allá. Creo que vamos a llegar a un callejón sin salida. Víctor, ¿tú crees que hay una decisión tomada? Yo tendría mis dudas. Precisamente por toda la falta de información que hay. No hablo de Santa Lucía únicamente. Hablo del Texcoco también. Hay muchas lagunas por ahí, imprecisiones en la información. Y yo he podido comparar algunos reportes, algunos escritos que hay. E inclusive veo inconsistencias. Un documento firmado por X organización dice una cosa en un documento y en otro documento dice algo diferente. Entonces, ese tipo de inconsistencias genera muchas dudas. A mí me genera muchas dudas como especialista. Y a estas alturas de lo que yo veo, creo que falta información. No podría asegurar que hay una decisión tomada. Pero de cualquier manera, desde mi perspectiva profesional, yo soy imparcial. A mí, díganme qué es lo que hay que hacer. Lo estudio, lo analizo y te doy la mejor opción. Siempre bajo estudios de estricto cumplimiento de normatividad internacional. Paco, ¿tú crees que ya hay un rumbo que nos están por ahí subliminalmente dirigiendo? Bueno, yo creo que someter un proyecto de esta dimensión y de esta naturaleza a la opinión pública, y viren que me dedico a eso, es muy delicado. Precisamente sabiendo que para... De hecho, es un problema, digo, si nos sirve de consuelo, es un problema clásico de la democracia. Es de cuánto participa el ciudadano promedio en decisiones complejas de gobierno. No, si yo veo discusión entre ingenieros... Aquí tenemos casos concretos. Imagínense el público promedio, ¿no? Va a haber posiciones a favor o en contra. Ojalá hay una decisión tomada. Ojalá y el mecanismo sirva para avalar. ¿Ahorita no la ves? No me queda claro, pero yo creo que el mecanismo debería de servir un poco para sintonizar y no necesariamente para... De hecho, hay consultas que no necesariamente son vinculatorias. Esta nos habían dicho que sí va a ser vinculatoria y parece ser que no lo va a ser. Mariana, ¿sí o no? ¿Tú crees que ya hay un rumbo que nos están marcando? Yo creo que el ambiente es muy adverso para tomar la decisión. Yo creo que la nueva administración se está dando cuenta de la adversidad porque quizás en un inicio definitivamente no van con este proyecto y creo que no van con él porque traen una concepción económica distinta de lo que debe ser el modelo de desarrollo sostenible de la Ciudad de México. Entonces, esto me parece que tiene que ver con toda la idea de la descentralización de la ciudad y lo que buscan es descentralizar la ciudad y no concentrar una actividad económica como la que puede traer el nuevo aeropuerto. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la orientación inicial de ellos. No obstante, se están topando con también el costo político de cerrar un proyecto de este calibre, con el costo económico que implicaría en un gobierno también que busca la austeridad. Entonces, creo que están metidos en una complejidad tamaño mundo y no creo que tengan una decisión todavía tomada. Realmente no te podría asegurar algo, pero creo que no. ¿Tú, Jesús, ves que ya hay rumbo? Yo creo que no. Yo siento que lo que se está buscando es más tiempo. No es una decisión fácil. El destino nos alcanzó. Era un proyecto que se debió haber desarrollado hace 30 años. Incluso yo me encontré por ahí un proyecto de 1987 donde ya estaban dos pistas en frente de las cabeceras de las 23 con un edificio en medio para poder tener las pistas simultáneas y duplicar la capacidad de operación. Incluso por ahí fotografías observé de que arrancaron una pista en aquel tiempo y luego de repente la cerraron. O sea, iniciaron la obra. ¿Por qué la cerraron? No se sabe, pero no es una decisión fácil. Hoy, que ya tienes una inversión ahí de cerca de 80 mil millones de pesos, ¿qué decisión vas a tomar? Tira los 100 mil que tienes ahorita, que es Santa Lucía y el aeropuerto actual y continúas con una obra que tiene muchas incertidumbres o la detienes, tomas tu tiempo y haces una evaluación como debe de ser para tomar la mejor decisión para el país. Esa sería mi opinión. Bueno, y entonces yo les digo, y Paco, me gustaría tu opinión. Si se va a hacer esta consulta o encuesta o el método que se vaya a seguir para preguntarle a la gente, pues, ¿cuánto nos lleva a elaborarlo esto? Ya es urgente. Todo mundo reclama que es necesario un nuevo aeropuerto. Es relativamente sencillo y ahí voy a los ejemplos prácticos. Concreto, ahí más bien lo que es complicado es si validas el resultado o no. Corredor Chapultepec. Hubo una campaña de información, ¿no? Podrías decir que las teorías sobre democracia te sugieren que es mejor población informada que no informada. La pregunta, nuevamente, si tiene adjetivos, si tiene cualquier tipo de información puede ser muy conducente, pero me voy a un cuestionamiento más básico en particular sobre esta consulta. Niveles de participación y quién participa. Quien llamó a la consulta fueron vecinos de la Condesa y de la Roma. Quien decidieron que en principio eran los más afectados, que ahí podríamos entrar a otro tipo de problemas. Si algo como el Corredor Chapultepec no acaba afectando a la Miguel Hidalgo, ¿no? De los de la San Miguel Chapultepec, o ahí puedes entrar a otras discusiones. Igual que el aeropuerto, ¿no? Hay quien dice que el aeropuerto igual le afecta más a los que vienen de Monterrey con todos los retrasos que sufren, según yo, todos los días por la tarde, o los de Guadalajara o los de Tijuana, o es un proyecto de la ciudad, ¿no? Yo creo que es un proyecto nacional, pero incluso eso se podría someter a discusión. Si los del Estado de México van a estar más afectados, o los de la ciudad van a ser más beneficiados, pero se las pongo así. En el caso del Corredor Chapultepec, alguien decidió que tendría que hacerse entre los habitantes de la hoy alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, no los de la Roma, no los de la Condesa, los de la Cuauhtémoc. Hubo entre algunos observadores acusaciones de acarreo, donde terminaron votando los de la Colonia Guerrero, los de Tlatelolco. Y finalmente fue un proyecto que se terminó decidiendo por menos del 5% de la gente que podía votar. Entonces, una consulta donde tú convocas, para empezar es carísimo como cualquier elección, es decir, ¿dónde vas a poner casillas? ¿Tu participación va a estar en función de qué tan cercanas están esas casillas? Que eso ha sido todo un debate. Por el tiempo, probablemente no puedas poner tantas casillas. Entonces, ese sería un resultado muy probablemente con baja participación alternativas. Digo, no es un anuncio al gremio, una encuesta, ¿no? Pero te pueden pasar cosas y ve qué tan diferente pueden ser los resultados como lo que pasó en Colombia. Cuando a la gente le preguntaban, ¿usted está a favor de negociar con la guerrilla o los juzgamos? No, no, pues todos queremos negociar con la guerrilla. ¿Quién ganó? El no. Estoy a lo mejor haciendo más problemas de esto, pero es así de complejo. Y la pregunta antes de irnos otra vez a un corte, otra vez pregunta cerrada, les pido respuesta cerrada lo más que se pueda en este sentido, es ¿qué pasa? Pueblo informado se ha aquí concluido que es mejor, por todos los sentidos. Pero ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, ya vimos lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit, hemos visto lo que... Entonces, la pregunta es, la gente va, opina y después dice, a lo mejor me equivoqué. ¿Qué tenemos que hacer? Ya es una necesidad de un nuevo aeropuerto. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa? Tenemos el método, la forma y la urgencia de resolver esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Dime, Mariana, ¿cuál es tu idea? ¿Qué podemos concluir rápidamente para poder desarrollarlo en el siguiente bloque? Bueno, a mí me parece que tenemos que generar un método en donde podamos informarnos de manera más objetiva. Creo que hay que neutralizar el conflicto de interés. Urge una discusión informada. Sí creo que la consulta no debe ser el único instrumento para tomar decisiones y, de hecho, si se llega a hacer una consulta, es el momento de que México empiece a organizar la preparación de infraestructura y de consultas. Entonces, a mí me parecería muy discrecional que se haga una consulta a modo. Entonces, generemos ya el instrumento oficial de consultas para infraestructura. ¿Qué proyectos van a ir con consulta o no? Hagamos nuestra ley de infraestructura ya. ¿Por qué esto lo vamos a tener diario si seguimos así? ¿Necesitamos más información? Definitivamente sí. Víctor. Totalmente de acuerdo. Se requiere más información y, además, precisar lo que corresponde de lo que hay ahí. Yo repito, hay información que para mi gusto es inconsistente, es incongruente y algo que mencionábamos hace un momento. Para poder analizar cualquier proyecto de aviación tienes que separar los elementos. No mezclarlo, porque se mezcla aquí pasajeros, operaciones, capacidad, aves. O sea, si estamos hablando de un todo y eso confunde más que poder analizar a fondo. Tenemos que separarlo para poder analizar cada uno de los elementos como debe de ser. Paco, tenemos el tiempo. ¿Cuánto más podemos invertir? Hay una, otra parte de esto que es teórico, hay una teoría de un profesor de Stanford que, de hecho, ha hecho varios modelos sobre estatumisiones, Fischkin, que habla de la democracia deliberativa. Y él sugiere que prácticamente un público bien informado, un público con información completa, eventualmente va a llegar a un acuerdo y a la mejor decisión. Ha funcionado en Estados Unidos para proyectos importantes, pero no es un modelo que se abra al público, sino que se toman ciudadanos promedio, literalmente se les convoca, se les informa, se les mete unas mesas de discusión y finalmente llegan a la mejor solución. En este caso, yo creo que, dadas las complejidades de algo como un aeropuerto, no sé si esto nos alcanza. ¿La información es la llave, Héctor? Yo creo que sí, en buena medida. Yo creo que hoy no tenemos información para tomar esa decisión. Yo no me atrevería a decir si Santa Lucía o el Nacín, yo se la dejaría a gente como Mariana, a gente como Víctor, a gente como Jesús, con las metodologías de Paco, a que esto se decidiera en otro tipo de modelos. Vamos a ir a una pausa, pero de una vez comprometo a nuestros invitados. Y no es una cuestión de simpatía política o no. Esta decisión que vamos a tomar es una decisión de fondo, sin duda, pero ¿es un berrinche, es un capricho o es una necesidad? Regresamos. Regresamos. Señores, ya se habla de 120 mil millones invertidos en este aeropuerto, nuevo aeropuerto. ¿Qué tenemos, qué recomiendan o qué opinan ustedes? ¿Debemos de seguir? ¿Debemos detenernos? ¿Debemos eliminarlo? Adelante, adelante, por favor. Sí quisiera hacer un comentario sobre el tema del aeropuerto actual. O sea, dejamos ya de crecer desde el 2015. Veníamos creciendo ese aeropuerto al 7% anual. Sabemos y estamos claros, o al menos esa es mi opinión, no vamos a tener un nuevo aeropuerto en este sexenio y quizás a la mitad del próximo. Esos 10 años van a ser 10 años sin crecimiento que representan, no sé, 35, 40 mil millones de pesos que por conceptos de puro túa vamos a dejar de tener. Además, que no se le está metiendo tampoco nada a este aeropuerto, considerando que vamos a tener otro, pero el otro no va a ser mañana. Es importante también a corto plazo tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con este aeropuerto actual? Para después tomar aquella decisión. Pero sí es importante, como decimos, tomarse el tiempo necesario. Hoy sí podemos hablar de 120 mil o de 100 mil millones. Pero también estamos hablando de una cantidad importante que también vamos a tirar, que es la misma cantidad. Podemos decir que estamos en el punto de equilibrio. Ahora, si bien ya después de un análisis detallado de que nos damos cuenta de que este nuevo aeropuerto en un futuro va a tener problemas, ¿estamos dispuestos a continuar o no? ¿Estamos dispuestos a continuar, Mariana? Bueno, yo creo que tenemos que continuar analizándolo, analizándolo de manera objetiva. Sí tenemos que tener un profundo análisis costo-beneficio sobre la construcción que se está haciendo actualmente y sobre dos proyectos que creo que es concentrar en un aeropuerto las operaciones o tener un sistema aeropuerto aéreo. Y en ese sentido, yo creo que estamos en el error de discutir esto de manera dicotómica. O sea, decir, NICIM en las condiciones actuales o Santa Lucía. A ver, no, señores, ¿qué tal que el nuevo aeropuerto se puede acotar? Ya se sentó la nueva administración con Foster y ya vieron el plan B de generar un aeropuerto. Que le dé certidumbre a tu proyecto. Creo que la administración actual le tiene que dar certidumbre al NICIM. Y aprovechar el tiempo que ya a lo mejor se avanzó y a lo mejor puede ser el NICIM en un contexto de sistema aeroportuario. ¿Qué pasa con Cuernavaca, con Querétaro? Necesitamos agilizar esas opciones precisamente para ganar tiempo. Para ganar tiempo. ¿Alguien está haciendo eso? No, esas opciones no se tocan. ¿Qué pasó con Toluca? ¿Por qué Toluca dejó de operar? Algunos dicen que el clima, otros dicen que la altura. No está claro. No hay argumentos claros de por qué dejó de operar. ¿Por qué Cuernavaca nunca fue una opción cuando todo el sur de la Ciudad de México también ampliando ese aeropuerto a lo mejor podría funcionar? Está bastante deshabitado el aeropuerto. Entonces, todas estas opciones no se están explorando y me parece que no es dicotómica. Ahí está la trampa y ahí está el conflicto de interés. Es Santa Lucía y el nuevo aeropuerto en las condiciones actuales. Yo no creo que la discusión se debe agotar ahí y tenemos que continuar analizando para tomar una decisión urgente. Porque esto que nos está comentando el ingeniero es que no solo vamos a perder mucho dinero en TUA, es una camisa de fuerza para la economía mexicana. El aeropuerto internacional tiene una repercusión económica nacional. Es un... Internacional. Es un agente de distribución de mercancías vitales para la economía mexicana. Entonces, no cerremos la discusión en esta dicotomía, por favor. Esa es mi recomendación. Demos un tiempo mucho más amplio, 30 días, para tomar esta decisión. Paco, el factor económico viene a ser fundamental. ¿Sientes tú? Puesto en, digamos, cualquier consulta sería... De hecho, es una de las variables determinantes para una toma de decisiones. Ahora voy a jugar mi papel de ciudadano. Yo siempre me he preguntado por qué ciudades como Londres tiene dos aeropuertos, por qué Nueva York... Bueno, de los que conozco. Tres. Cinco, tres, dos. ¿Aeropuerto tiene tres? Nueva York, tres. Nueva York, porque tiene La Guardia, tiene... El KFK. Tres. Tienes otro en New Jersey. O sea, por qué nosotros siempre estamos, como bien lo pusiste, en este tema de centralizar, cuando probablemente deberíamos... O incluso en Argentina, ¿no? Tienen el local, Parque, y tienen el otro Ezeiza. Yo creo más en esta idea de un sistema, ¿no? Intuitivamente, sin mayor información, sin conocimientos técnicos. Pero siempre me he preguntado, pues sería bueno tener varias opciones, ¿no? Sería importante en la encuesta, si el modelo de pregunta que se haga. El factor económico, ¿tú crees que es determinante? Si eso lo pones de por medio de una pregunta, ten por seguro que... Digamos, si lo pones en... De hecho, les puedo poner unos ejemplos, ¿no? A ver, venga. Prácticos, ¿no? Para empezar, toda la gente quiere ser consultada, ¿no? Eso no tiene pierde. Aunque no sepas, pregúntame, ¿no? Es decir, eso está claro. No para esta política pública, para cualquiera. Entonces, 75% te dice, es una decisión que debe tomar todos los mexicanos a través de una consulta. Solamente 22% te dice, es una decisión que solo debe tomar el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asesorándose con un equipo de expertos. El nivel de conocimiento sobre la discusión, en campaña incluso estuvo más alto, llegó a 90%. Hoy estamos en 85% por ahí, pero un tema que lo conoce 85% a nivel nacional es altísimo. Les pongo los dos, digamos, dos formas básicas de pregunta y les puedo poner otros condicionamientos o subtextos a estas preguntas. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Nuevamente, es una medición cara a cara, en vivienda. Muchas variables que podrían determinar. Digamos, metodológicamente es lo más representativo que pueda haber del público promedio en este país. En abril del 18, de acuerdo, 48%, desacuerdo 32%. Es decir, hay un diferencial en abril del 18, importante, 16 puntos. Agosto del 18, de acuerdo, 50% en desacuerdo 39%. Te diría que lo que pasa de abril a agosto es que se polarizan más las posiciones. Sigue ganando el acuerdo. Pero otra vez, esta es una pregunta sin mayor condicionamiento, sin mayor información. Nada más, usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto. Que otra vez, esta la podremos entender como usted está de acuerdo que hagamos más obra pública o no la hagamos. Esa sería como una forma de entenderlo. Pero si se los pongo por condiciones, si el día de hoy se realizará una consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál de las siguientes opciones escogería? Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto tal y como se diseñó originalmente, 19%. Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto, pero reduciendo costo, 26%. Mantener el aeropuerto actual y mejorar y adecuar la base militar de Santa Lucía que se encuentra en la Ciudad de México para que se pueda usar para vuelos comerciales, 51%. Es decir, podemos, depende de la información que demos, en la misma pregunta, más allá de las campañas. Más allá de las campañas. Víctor, ¿tú crees que entonces la cuestión económica, lo que se lleva invertido ahorita en el aeropuerto, no es definitivo o ya es definitivo? No, yo no creo que sea definitivo. Ya lo mencionaba Mariana. En realidad, cuando tú vas manejando y te das cuenta que te vas a caer porque está mal construida una carretera o se va a ir al precipicio, ¿te detienes o sigues? Es lógica la respuesta. Te detienes y recuperas lo que tengas que recuperar. Pero decir que si no hacemos, si no continuamos aquí, no vamos a tener mejoras, eso es una gran entera. Porque ya se mencionó en esta mesa que hay otras opciones. Yo pienso que es mejor madurar un sistema aeroportuario donde tengan oportunidades de desarrollo en diferentes zonas del país y no estar realmente pensando en centralizar algo. Por otro lado, se mencionó lo que es un hub. Yo he preguntado información para ver lo que es un hub y la verdad es que no lo tienen ninguno. No hay elementos como para que tú puedas decir, sí se requiere un hub. No es así. Yo sí te puedo comentar y tengo los estudios de que en mi paso por la Organización de Aviación Civil Internacional hicimos estudios de cuáles son las rutas que hay en el continente americano. Me tocó trabajar en el continente. Y todas las rutas decían que la mayoría de rutas pasan cercano a la península de Yucatán. Entonces, con eso ya te estás dando cuenta de que no necesariamente los pasajeros quieren pasar por la Ciudad de México. Pueden pasar por otro lado. Si pueden evitar escalas, pasan por otro lado. Pero decir que todos van a utilizar una sola central, eso es ridículo, francamente. Entonces, habría que ver las opciones que tenemos de capacidad. Y esas opciones, además, también tenemos que pensar el tiempo que se tarde en tener un aeropuerto. Cualquiera que me digas, cinco años, cuatro años, lo que me digas, tenemos que convivir con el que tenemos actual. ¿Qué medidas vamos a tomar para hacer eso? Eso es lo primero que a mí me preocuparía más eso ahorita. Y claro, seguir con otros estudios. Pero en realidad, antes de que el destino nos alcance, tenemos que mejorar la capacidad actual que tenemos. Y esa es una parte que yo sí estoy dispuesto a demostrar que se pueden aprovechar opciones. Sí hay opciones. Héctor, yo nada más me gustaría tu conclusión en este sentido. El dinero que se ha invertido, ¿tú sientes que es un factor que va a determinar? No, no lo creo. Yo creo que es mucho más determinante los datos que dio ahorita Paco Abundis al respecto de la gente quiere ser consultada hoy, porque antes no se le consultó. El NICINE nace como un proyecto meramente técnico, frío, quizá con algunos temas de modernidad por ahí. Pero a nadie le preguntaron. Este gobierno no hizo nada para que la gente se apropiara del aeropuerto y que dijera sí, sí queremos el nuevo aeropuerto, como alguien osa decir que no. Ya lo vieron. La inversión que hay en el nuevo aeropuerto que se está planeando no es definitiva, según nos dicen nuestros expertos. Regresamos en un momento. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría ver si podemos tratar de llegar a alguna conclusión, porque la ciudadanía, a final de cuentas, aparentemente va a tener que ir a votar o emitir su opinión. ¿Qué podemos ver en esto? Entonces, hoy como ciudadanos, a la gente que le preguntemos, como bien decías Paco, se ha venido modificando los intereses de la gente. Pero ¿qué podemos concluir? ¿Qué tenemos como ciudadanos? Ustedes, ¿qué nos recomiendan que hagamos? Mariana, te veo muy pensativa. Yo creo que son varias cosas. Primero, yo coincido mucho con Víctor. Me parece que la emergencia es la capacidad actual. Creo que ni el nuevo aeropuerto ni Santa Lucía nos resuelven esa emergencia, porque ninguno de los dos aeropuertos va a estar en menos de seis años operando. Primer punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos seis años? O sea, la nueva administración tiene que dedicar un equipo a ver cómo mantenemos el aeropuerto actual, que está teniendo fuertes problemas de mantenimiento, cómo ampliamos la capacidad de Toluca, Querétaro, Cuernavaca inmediato para que podamos empezar a ser usuarios desde la Ciudad de México de esos aeropuertos. Y se tiene que seguir sin duda analizando el tema, como ya mencionamos, con más información para tomar una decisión sobre cómo ampliar esa capacidad ya en los próximos seis años. Pero creo que hay un tema de fondo que aquí nos está tocando y que me parece un espacio importante. Lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de una política pública muy débil en la preparación de proyectos de infraestructura. Está completamente politizado la agenda de infraestructura. Es lo que nos digan los presidentes cada seis años. La agenda de infraestructura debe ser de México. Si queremos tener la mejor infraestructura del mundo, hagamos lo que los mejores países del mundo en infraestructura tienen, planeación objetiva, técnica y oportuna. No hay un proyecto integral. Bueno, no tenemos ley de infraestructura. Imagínate, o sea, hay estados en la República que superan a la federación porque ya tienen su ley de infraestructura. No nos podemos comparar ni con Perú ni con Colombia porque tienen ley de infraestructura. Y México ni siquiera tienen una ley puestos sus procesos para preparar proyectos. Entonces, ¿cómo se preparan los proyectos? Pues las ocurrencias de cada sexenio se vuelven proyectos. Y te lanzas a contratar sin tener un proyecto ejecutivo y preparado. Entonces, la nueva administración también tiene, en la cuarta transformación, yo pensaría que es parte de la cuarta transformación, generar una política de infraestructura, una ley de infraestructura, un instituto de infraestructura, para que cuando entren los presidentes ya haya una cartera de proyectos que se puedan ejecutar y se identifiquen a tiempo las necesidades. Jesús, ¿por dónde tú puedes dar opinión para que la gente pueda? Pues mira, yo insisto en que debe tomarse el tiempo necesario para poder tomar una decisión para un proyecto de esta magnitud. Coincido contigo, Mariana, que sí requerimos de más planeación en este país, que ya dejemos de hacer proyectos sexenales, que nos preparemos para hacer grandes obras de infraestructura que llevan más allá de un sexenio y que, bueno, sea de una forma o una institución independiente de que cada gobierno va a llegar. Es el éxito de otros países y de otras ciudades. Para eso están los planes de infraestructura a largo plazo y el gobierno en turno dándole seguimiento a lo que está. Y no tomemos una decisión a tanta presión sabiendo que en un futuro vamos a tener un problema como lo hemos tenido en muchas obras. Tenemos un minuto, un minuto. Me gustaría conocer tu opinión, Víctor. ¿Qué nos puedes aportar para que la gente pueda decirnos? Lo primero que yo diría es que cualquier proyecto que tenga que ver con esta naturaleza de aviación civil debe cumplir con la normatividad internacional. Y para eso la única autoridad reconocida mundialmente es la OASI. Por ahí se habla de otros organismos. No es así. La OASI es la que regula la aviación mundial en cualquier país. Así que México, como país contratante, debería ver cuáles son las normas que están ahí. Yo al momento no he visto cómo lo están aplicando en este caso. Por otro lado, hay que buscar la parte de seguridad. Yo pongo en duda cuando me hablan de que hay alto riesgo. Yo les pediría a aquellos que dicen que hay alto riesgo que me muestren un análisis de riesgo. ¿Cuál es ese análisis? No lo he visto ninguno. Y bueno, yo soy auditor certificado por la OASI y puedo decir con toda franqueza que esos estudios son una obligación de presentarlos. No lo he visto en el momento. La capacidad, ya lo hablamos desde este punto. El medio ambiente es un objetivo que se debe cuidar mucho. Nadie me puede asegurar que la aviación que hay ahorita va a ser igual dentro de 40 años. Sin duda. Y finalmente la parte costo-beneficio. Esto es algo importantísimo para ver en qué se va a gastar, pero que tenga sustentabilidad de futuro. Desde tu expertise profesional, Paco, ¿qué nos puedes dar para que la gente decida? Que yo creo que es un momento, no solamente en este tema, sino en muchos otros, que la gente tiene que informarse lo más que se pueda. No nos podemos informar de todo. De hecho, hay gente que le interesa las ballenas, otro le interesa el control de armas, otro le interesa la edad penal de menores, otro le interesa. Es decir, somos públicos que seleccionan sus temas. Somos ciudadanos que no tenemos tiempo para especializarnos en todo. Entonces, creo que lo que regularmente hacemos como ciudadanos es que recurrimos a algo que en comunicación y en psicología política se llaman heurísticos. Yo recurro a la gente que sabe, a la gente que entiende. La gente tiene que escoger sus heurísticos porque no le va a dar tiempo de informarse. Entonces, aquel líder de opinión, aquel que en este caso creo que tampoco les alcanza, aquel ingeniero, aquel funcionario que le parezca que tiene una opinión sensata, probablemente es una buena forma de resolver algo que incluso puede ser angustiante. Héctor. Yo creo que debería haber una opción tres, no solo Santa Lucía o Nesim, que es hay que esperarse. Y lidiar, Andrés Manuel tendrá que lidiar con el tema de preguntarle a la gente, que la gente quiere opinar. Eso es lo que hace distinto a esto y yo creo que es lo que está impulsando mucho más la discusión, que la gente está esperando dar su opinión. Señores, muchas gracias por su presencia. Queremos dar especialmente las gracias por su tiempo, por su esfuerzo, para que todos podamos tomar esta decisión final de qué es lo que tenemos que hacer con algo que ya es necesario para este país, un nuevo aeropuerto. Y gracias a ustedes principalmente por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta la próxima. Y hay que ver aeropuerto en donde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!